Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Chivanaquí, Rea, soy profesor de Esgrima. Gracias por asistir a los talleres en las redes sociales. El día de hoy hablaremos un poquito de lo que es Esgrima. Utilizaremos el día de hoy una bolita, ya las pueden ver acá, y también una cinta. Vamos a empezar con los trabajos de calentamiento y cedamiento. Las repeticiones son siempre de 10. Comenzamos con movimiento al brazo, hacia adelante. El otro brazo, comenzamos a moverlo. Siempre, y a repeticiones. El cuello también hacia un lado, al otro lado vamos soltando. Hacia el otro lado. Empezamos a mover los hombros hacia atrás. Siempre 10 veces repetimos. Luego, estiramos los brazos arriba. Y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Luego, vamos hacia el lado de acá. Estiramos al mismo tiempo hasta 10. 1, 2, 3, 4. Continuamos al otro lado. Contamos al mismo tiempo hasta 10. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Después de haber hecho eso, comenzamos a ir estirando. En esta posición, tratamos tocando los brazos. 1, 2, 3, hasta 10. Cambiamos. Contamos 5, 4, hasta 10. 1, 2, 3. Muy bien. Comenzamos a girar los brazos hacia atrás. Todos juntos. A 10. Y luego hacia adelante. 1, 2, 3. La esgrima tenemos que comenzar a calentar, a hacer un poco de estiramiento. Trabaja la parte de los brazos, los hombros, la cabeza y la cintura también. Entonces, me pongo el postado, me pongo las manos en la cadera y comienzo a girar. 3 veces a un lado. 3 veces a otro lado. Esto lo repetimos por 3 veces. 3 de cada uno. ¿Ok? Después de eso, pasamos a juntar los pies. Entonces, agarramos la rodilla y comenzamos a trabajar círculos en la rodilla. Círculos, círculos. Eso. Muy bien. Después de eso, hacemos 3 vueltas con el tobillo de la punta en pie. 3 vueltas hacia un lado. Y 3 vueltas hacia el otro lado. Lo mismo con los otros videos. 3 vueltas. Vamos a eliminar. Entonces, ahora, una vez que hemos hecho este trabajo, tiramos las piernas y dejamos arriba del brazo y nos estiramos lo más que podamos de este lado. Y con igualmente, contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Despacio. Vamos a estar al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos hasta 10. Luego, vamos a estiramos hasta el frente y también contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Después de hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer a continuación es, contamos las piernas, sin que se den dos tan los sentamos y contamos a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta 10. Muy bien. Soltamos ahí las piernas, soltamos los brazos, los pongo de costado, junto a los pies y comienzo. 1, levanto los talones. 2, 3, 4, 5. Como verán, siempre llegamos hasta 10. Comenzamos a calentar todo el cuerpo para el trabajo de lo que es el calentamiento del esgrito. Para pasar al acondicionamiento físico. Ahora, estiro la pierna y comienzo a estirar hacia abajo, contando hasta 10. 4, 5, igual. Estiro al otro lado, hago lo mismo, estiro. 1, 2, 3, 4, llegando hasta 10. Muy bien. Una vez que hemos estirado, estiramos también, salón a los glúteos, estiramos la pierna y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, llegamos hasta 10. Cambiamos de pierna, hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora, llegamos a rodilla arriba. Ahí. 1, 2, 3, 4, está bien. Igualmente. 1, 2, 3, 4, muy bien. Una vez que hemos visto todos estos ejercicios, nosotros comenzamos a levantar la pierna hacia arriba. 1, igualmente hasta 10. Toda esa parte del calentamiento lo que estamos haciendo. Y el acondicionamiento lo que vamos a trabajar. La pierna arriba, y la pierna más arriba mejor. Eso es. Muy bien. Seguimos. 10 veces. Todos son 10 veces. ¿Ok? Luego, lo que vamos a trabajar es, digamos, la rodilla al pecho. Si le estiramos atrás. Rodilla al pecho, le estiramos atrás. Rodilla al pecho, le estiramos atrás. Rodilla al pecho, le estiramos atrás. Ok. Vamos flotando. Vamos calentando. Atrás y adelante. Tiramos. Usemos el espacio adecuado para poder trabajar. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Chica de aquí. Me pueden encontrar en las redes sociales. Facebook, es Grima de Perú. O, mi página web es Grima Peruana.com. Todo junto. Grima Peruana.com. Corremos por el espacio de 3 minutos. Hacemos una pausa de 30 segundos y volvemos otra vez a trotar. 3 minutos para empezar. Está bien para poder calentar. Como el frío que está haciendo en Lima, eso no está bien. Terminamos los 3 minutos. Ya. Corremos. Entonces ahora, lo que les presenté al principio, un pedazo de tela, un elástico. Y comienzo. ¿Qué hago yo? Con la punta de los pies voy 5 veces adelante y 5 atrás. Esto me ayuda a tener reacción. Sacar la velocidad de los pies. Porque en el engrima nosotros nos desplazamos con los pies. Es muy importante. Muy bien. Terminamos las 5 adelante y 5 atrás. Ahora cruzo, hago una línea. Cruzo de tal forma que empiezo. Igual. 5 acá al lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Repito otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora voy hacia atrás. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 0. La parte de atrás. Cruzamos detrás. Lo que nos ayuda a tener, como les dije al principio, mover los pies a mayor velocidad. Muy bien. Como les hemos terminado, la guardamos. Vamos a comenzar a ver el tema de lo que es el engrima ahora en sí. En el engrima, yo soy derecho. Hay personas que son zurdas. En la cámara se ve como si fuera derecho acá. Yo soy zurda. Estoy en la posición de zurda. Y lo voy a hacer de esta forma. Y se ve como si fuera que yo fuera zurda. Lo voy a hacer de esta forma para que ustedes lo puedan ver. Lo primero que se hace en el engrima es que se forma un ángulo a 90 grados. Como un bailarín de ballet. Talón con talón. Si ven ahí, estoy talón con talón. Ok. Esta es la primera posición. Después de esto, la posición de guardia. Para llegar a la posición de guardia, tengo que extender mi pie adelante un paso y medio. Y me siento en esta posición. Quedo sentado. Mi tronco recto. Mi pierna el 50%. Tiene este peso. El 250. El otro lado. Y mi tronco está recto. La mano se coloca de esta forma. Tiene que haber cinco dedos de distancia. Como ustedes ven. Y el otro brazo va relajado. Entonces yo para iniciar. Esta es la posición de guardia. Regreso a la primera posición. Otra vez. Le doy la posición de guardia. Y me siento ahí. Mantengo el espacio. El paso y medio. Cuando inicio un paso adelante, pongo el talón. Primero. Y levanto el pie de atrás. Y lo pongo atrás. Cuando voy hacia atrás. Se me estiro el paso. Y regreso. Voy adelante. Talón. Es la forma de caminar en el crinismo. Marcha atrás. Se me estiro la pierna. Con la punta del pie. Y quedo sentado ahí. Siempre sentado en guardia. La pierna flexionada. Esa es la forma. Paso adelante. Inicio. Y quedo sentado. Mantengo el nivel. Estoy trabajando. Pongo la mano hacia atrás. Tiro la pierna. Y de revés. La guardia. Otra vez. Paso adelante. Talón. Talón todo seguido. Vamos a practicarlo esto. Una vez que lo han aprendido. Tres, diez, cinco. Primera posición. Soltamos. Ahora lo voy a hacer del otro lado. La práctica sería la siguiente forma. Me quedo en la posición de guardia. Es la forma como se camina el engrima. Y comienzo a caminar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. La primera serie. Voy practicando el desplazamiento. En la forma como se desplaza. Entre la pista de combate. Me voy a poner de frente para que lo vean así. De esta forma. Empiezo otra vez. Paso adelante. Uno. Dos. Paso adelante. ¿Ven? La mano de la altura de la cintura. Mi cuerpo. Busco una línea horizontal. Si yo en la posición de mi mano. Está la altura de mi rodilla. Y la altura de la parte de mi pie. Regreso. Vale. Si yo fuera zurdo. Ustedes me van a ver acá. La otra posición. La mano derecha descansa. Y la derecha. La izquierda descansa. Y la derecha descansa. Empiezo. Paso adelante. Paso atrás. Paso adelante. Paso atrás. Paso adelante. Paso atrás. Paso adelante. Paso atrás. Muy bien. Hemos hecho las tres repeticiones. Para poder acalentar. Un desplazamiento. Ahora. Vamos a hacer la siguiente combinación. En el esgrima. Las personas. Cuando comienzan a practicarla. Dicen. Ay que incómodo la posición. Se sientan en guardia. Están así. El dedo doblado. Con la pierna lo tienen así. No. Con el brazo lo tienen acá. No. Siempre haganlo despacio. Busquen. El ángulo 90 grados. O hagan cinco dedos despacio. El tronco recto. Y. Talón. Punto. Punta el pie atrás. Pie completo. Talón. Punta. Punta. Pie completo. Eso es todo. Manténlo. Sé que al principio. Como todo deporte. Al inicio es un poco complicado. Realmente. Dicen las personas que han dicho. Por mucho tiempo es grima. Por ejemplo. Poner ejemplo como el atletismo. Que en el atletismo tú corres. Tú caminas y corres. Tú nada mueves los brazos. En cambio en el grima. Nadie camina en la calle así. Es un poco antinatural. La función del grima. Pero eso nos prevalece. Para poder desarrollar. Y conocer una nueva disciplina. Conocer las bondades que nos brinda este deporte. Porque este deporte nos desarrolla mucho la afinidad mental. Mucho. Con las mismas repeticiones que hacemos. Desarrollamos la retención en la memoria. Nos permite desarrollar. Y para otras actividades en la vida. Poder tener. Voy a una clase. Estudar. O estudio por Zoom. Y tengo más retención que los demás chicos. Después de este 4 meses que practicamos el grima. De retención de memoria se desarrolla. Y por ende. La agilidad mental. Porque tiene que tomar en el grimo. En un combate. Tiene que tomar en milésimas segundos. Tiene que tomar en un ataque o contraataque. O una detrás. Ahora vamos a hacer una combinación. Del desplazamiento. Lo que les hablaba. Dos pasos seguidos adelante. Como ya lo conocemos. Lo vamos a realizar. 1. 2. 2 atrás. 1. 2. Ok. Nuevamente. 1. 2. Siempre 5 repeticiones. 1. 2. Sentado siempre en guardia. 1. 2. Tronco recto. 1. 2. La separación del brazo. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Primera posición. Descansamos. Soltamos. Relajamos. Como se dan cuenta. Hemos hecho la combinación. De dos pasos. Adelante. Y dos pasos atrás. Podemos seguir aumentando la carga. Puede ser. 3 pasos. 1. 2. 3. Cuando ya hayan de práctica. 2. 3. Y así vamos avanzando. Vamos desarrollando. Las formas de desplazamiento en el esgrimo. 5 repeticiones. Ahora. Hoy hemos aprendido la primera posición. Es esta. La posición de guardia que es esta. Los desplazamientos hacia adelante y hacia atrás. Luego vamos a enseñarles lo que es el a fondo. ¿Cuándo utilizamos el a fondo? Ustedes vieron que hice un desplazamiento con un paso. Que lo hice con dos. ¿Verdad? Igualmente acá. Mi oponente. Imaginario. Que está en un sacado lado mío. Avanza con un paso. Puede avanzar con dos seguidos. ¿Correcto? Siempre que mi esgrimoista tenga una pista de combate acá. Está ahí. Estás en cuatro metros. El rival está acá. Cuatro metros. Ahí estamos, ¿no? El rival está acá y estoy acá. O viceversa. Si yo trato de alcanzar a mi rival. Es algo primero que él. El esgrimoista va a tratar de vivir. Y con pasitos, pasitos, pasos grandes. No lo voy a alcanzar porque se va a alejar. Yo lo quiero alcanzar para tocar. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la acción de a fondo. Vengo pasitos, pasitos, pasitos. Se me va, se aleja y tiro. Hago el a fondo. Ahí. Ya lo alcanzo. Me dejo al agua y paso atrás. Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es el a fondo. Y regresamos al agua. Entonces, otra vez. Paso adelante a fondo. A la guardia y paso atrás. ¿Cómo se hace la acción? Tiro el brazo a la altura del hombro. Línea de ataque. Y estiro la pierna. Para poder alcanzar el pedazo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hacerlo un poco más didáctico, voy a utilizar una pelota. Posee las combinaciones con la bola y el desplazamiento. Ejemplo. Si me siento en guardia, un paso adelante, tiro la bola hacia el frente un poquito, y estiro el brazo. Otra vez. Y estiro el brazo. Al revés. Si se dan cuenta, estoy sentado en guardia. No estoy parado ahí. Estoy sentado en guardia. Y al agarrar la bola, hago dos cosas. Me desplazo. Bueno. Pongo el paso adelante. Y estiro el brazo en línea de ataque. ¿Ven? Igualmente. Hacia este lado. ¿Veis? Lo voy acá. Otra vez. En el fondo, caigo con el talón y tiro la pierna. Y la pierna que está detrás, acá, queda estirada, no doblada, estirada, a la guardia. ¿Veis? Una vez más. Pongo con el talón. Ahí. Bajo. Ok. Para poder graficar hoy día un poco más, lo que estoy haciendo, les voy a presentar el sable, que es el arma, la especialidad que yo tengo. Como ustedes ven acá, es un arma eléctrica. Tiene un cable que cuando es un conector, pesa 450 gramos. La hoja es de acero, flexible, templado. Mirá como se vea con un radio de 30 grados. El mango es de goma. La taza es de aluminio. Y tiene su conector eléctrico. Entonces, acá tengo un muñeco en práctica. Ustedes lo ven, lo tengo colocado en la pared como un cuadro. Que me ayuda a practicar. Entonces, yo voy a graficar. Primero, con el arma, toca la cabeza de ataque. Toque. Si bien que estoy en el sitio, no me muevo, pero estoy sentado en lugar. Toque. Y regreso a la guardia. Por eso, la mano tiene que mantenerse los ritmos de ventana. Toque. Uno. Toque. Dos. Hago. Una, dos, tres. Corto. Una, dos, tres. Corto. Una, dos, tres. Corto. Muy bien. Lo hice en el sitio, con una distancia corta. Me senté, me di la distancia. Bueno, me muñeco. Ahora, lo voy a hacer con un paso atrás. Y en mi distancia, paso atrás. Ahora, yo voy con un paso de avanzada. Toque. Un paso de la mano. Toque. Si se dan cuenta, lo primero que se da es la línea del brazo para el ataque. Y acompaño con el desplazamiento. Por eso, en el esgrima, nosotros hacemos dos cosas al mismo tiempo. A veces, hasta tres. Estoy pensando en el toque que tengo que hacer. Saco el brazo primero. Y también, en simultáneo, tienes que salir del pie. Toco. Y luego, pensar que tengo que retorcer a mi guardia. Por eso, les digo. El desgrima nos permite, les ayuda a desarrollar la actividad mental. Mucho más rápido que el cuerpo de fuerte. Mire. Uno. Ahora, voy a hacer cuatro toques y la guardo. Uno, dos, tres. Y la guardo. Toca el flanco, al hombro, cabeza. Corte el pecho. Otra vez. Ta, ta, ta. Pum. Y esperamos. Esa misma combinación la puedo utilizar con un paso, con dos pasos. O lo puedo hacer con un fondo. Lo puedo hacer con dos pasos. Me alejo más. Uno, dos. Ta, ta, ta. Top. Y dos atrás. Otra vez. Uno, dos. Ta, ta, ta. Top. Y corta el pecho. Corte debajo de la axila, que es el flanco. El hombro. Cabeza. Corta el pecho. Uno, dos. Corta, corta. Muy bien. Por último, el ejercicio. He querido un poquito demostrarle cómo se puede practicar. Esa es la clima con un hombro, con un sable. Lo voy a hacer con el a fondo. Con la combinación. Primero a fondo solo. A fondo. Acá, pa, pa. Atrás. A fondo. Obviamente que primero me tenía en su caso un sable y un hombro para poder hacer. Pero en este caso le estoy ilustrando un poco lo que es el grime y cómo se puede practicar. Entonces, vamos a hacerlo con un paso delante a fondo. Bueno. Paso delante a fondo. Paso delante a fondo. Muy bien. Querido mostrarles un poquito el día de hoy lo que es el grima. Espero que les haya gustado. Pero antes de realizar este trabajo, tienen que trabajar mucho ejercicio de desplazamiento. Mucho ejercicio de paso delante a atrás. Mucho ejercicio de a fondo. Dominarlo. Si soy zurdo, dominar el a fondo. Paso adelante, paso atrás. Talón. Punta atrás. Talón. Punta atrás. Igualmente si fuera derecho. Talón. Punta atrás. Talón. Punta atrás. A fondo. Primera posición. Descala. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Conocer un poquito lo que es este video de corte de grima. Como les digo. Hay mucho trabajo. Hay detrás de todo esto. Hay que entrenar fuerte. Cuidarte. Estar en casa. Mi nombre es nuevamente. Juan Carlos Echegar aquí. Soy profesor de grima. Lo pueden encontrar en Facebook de Grima de Perú. O en mi página web de Grima de Perú. Les agradezco por estar mirando en las redes sociales. Estos talleres. Estos talleres. Muchas gracias. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!